hola qué tal navegantes soy Tomás Ruiz bienvenido al canal en este vídeo vamos a ver cómo hacer la revisión o el mantenimiento de un motor marino vamos a cambiar correa filtro aceite por supuesto entre otros elementos pero primero hay que ponerse la ropa de faena listo antes de meternos en faena quiero hablaros de dos cosas que son importantes para mí la primera es daros mil gracias a cada uno de los suscriptores del canal porque ya somos mil y algo mil y poco y bueno yo estoy muy contento porque la verdad es que no me lo esperaba que fuésemos a llegar a mil y mucho menos tan rápido seca muy contento y la otra buena noticia es que ya tenemos pestaña de comunidad en mi canal hay una pestaña donde pisa y pincháis veréis que pone comunidad junto creo que a lista de reproducción y el tema es que ahí voy haciendo encuestas que algunos aparecerán en vuestro canal de youtube otros no sencillamente no lo veréis sobre qué vídeos queréis que haga y otro tipo de cosas entonces en la primera encuesta del ganador ha sido eso la revisión del motor puso cuatro opciones y la revisión del motor es la que ha ganado así que por eso lo vamos a hacer y de nuevo muchas gracias a todos los que estáis suscritos al canal y ahora sí venga vamos al lío bueno pues en primer lugar vamos a ver lo que necesitamos para hacer la revisión de nuestro motor una bomba de aceite manual de la que toda la vida o en mi caso que tengo una eléctrica que me funciona mucho mejor ahora veréis como la uso unos guantes claro está la llave de para el filtro un filtro esto es un ánodo que luego veréis como lo cambio también porque algunos motores como el mío llevan aparte del ánodo que tú puedas tener fuera llevan un interior y luego lo cambiaremos para que lo veáis el filtro del gasoil las correas bomba de agua y la del alternador un embudo para quitar el aceite por supuesto en mi caso son dos litros de aceite que las garrafas de cinco litros salen mucho más económica yo esto en principio las compré pero luego cuando hice la revisión me di cuenta de que primero lleva cinco litros de aceite en el barco para que ya llevando dos que son los que necesita el motor más que de sobra y segundo una garrafa de cinco litros te sale mucho más económica estamos hablando de que cinco litros son unos 16 euros de aceite 15 40 por supuesto no hay llamar que el del motor es otra marca pero vamos perfectamente válida y dos botellas para poder sacar el aceite y llevarlo por supuesto al punto limpio y esto es lo que necesitamos como vais a se me olvidaba las herramientas claro está unas cuantas herramientas y un trapo porque se va a poner esto perdido y esto es todo lo que necesitamos para hacer nuestra revisión al motor no necesitamos más nada cuánto nos cuesta hacer la revisión de nuestro motor marino o en este caso es un llamar es pequeñito y sale en torno a los 50 euros hace una revisión bastante completa si es un motor más grande pues añádele 10 15 euros pues según el tamaño del motor así nos costará las piezas cada cuánto tiempo hay que hacer la revisión a un motor intra borda pues normalmente el aceite se cambia todos los años cada 150 horas y los filtros del aceite y del gasoil y el decantador de agua normalmente se cambian cada dos años o 300 horas las correas y el impeliar o el impulsor de la bomba del agua cada 600 o cuando las veamos un poco estropear de otra forma esto lo vamos a ver con más detalle en el manual de instrucciones de este motor que espero que tengáis el vuestro en el barco y si no haceros con uno que os va a dar mucha alegría tener un manual del motor este es el manual de usuario del motor de mi motor llamar que como veis tiene más tiros dados que un tanque de guerra y bueno y aquí no explica con detalle cada cuánto tiempo hay que cambiar los elementos por ejemplo filtro del aire cada 300 horas aceite cada 150 y así con todo la hélice que esto es el impulsor o el interior pues cada 600 horas y como eso todo el filtro del aire del silenciador pues cada 300 horas y así mira yo básicamente aprendí a hacer las cosas leyendo este manual aquí tenemos también cómo cambiar por ejemplo el que ya lo pones 300 horas que lo vamos a ver ahora que es el filtro del gasoil así que venga vamos a ponerlo antes de hacer la revisión arranco el motor durante unos minutos para que el aceite esté tibio se atempere y así no esté tan denso y sea más fácil de extraer con cualquiera de las dos bombas vamos a empezar cambiando el filtro del aceite está aquí no tiene un acceso cómodo pero se puede cambiar sin dificultad hago un agujero por la parte de abajo del filtro de aceite después pongo un embudo con una botella y hago otro agujero por la parte de arriba al hacer el de arriba se rompe el vacío que crea el filtro y entonces cae todo el aceite que hay dentro del filtro y te ahorras de limpiar bastante este truco es muy apañado con la inestimable ayuda de la llave para filtro lo sacamos sin mayor problema y 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 que y y con fuerza, pero solo las manos. Aquí no usamos la llave de filtro, solamente las manos, sino luego sería muy complicado poder quitarlo. Que no me acordaba de deciroslo hoy, suscríbete y dale a la campanita. Ahora que ya tenemos el filtro listo, vamos a cambiar el aceite. Esta es la máquina que os comentaba al principio. Se enchufa una batería normal con el positivo y el negativo. El cable es bastante elástico, con lo que la podemos ver un par de metros, metro y medio, dos metros, sin problema. En este. Y luego lleva la entrada, el tubo que va donde va la varilla del aceite para extraerlo aquí. Y luego pasa por la máquina y lo llevamos hasta la botella. Con lo que poco tenemos que hacer nosotros. Me olvido de estar dándole para arriba y para abajo a la bomba manual, que es un rollo. Y con esto, en diez minutillos, tenemos los dos litros de aceite fuera. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para que veáis las características que tiene la maquinilla y el precio, que son alrededor de entre 15 y 20 euros. O sea, no es caro. Y la verdad es que es bastante cómodo. Cuando prácticamente hemos terminado de sacar el aceite, lo que hay que hacer es mover la gomilla dentro del cárter para que termine de sacar bien todas las mejillas que le pueda quedar de aceite en la esquina. Ahora toca llenar el aceite, que como os dije al principio, son dos litros. Lo que lleva este motor. Entonces estas dos botellas me vienen que ni pintar. Lo que hago es que ahora cuando las vacíe, las vuelvo a rellenar de la garrafa y las dejo en el barco. Por si llega el caso me hicieran falta, que esperemos que no, que no tenga que echarle mano. Pero ahí están, por si las moscas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora arranco el motor durante 5 minutos y lo dejo que descanse otros pocos para comprobar si el aceite en la varilla tiene la medida correcta o no. Seguimos con el filtro del gasoil, aflojo la tuerca purgadora, aflojando este tornillo se purga el aire y así no hace vacío pudiendo quitar el filtro del gasoil con un poco más de facilidad. Hay una llave especial para esto, pero la he prestado y ahora mismo no dispongo de ella en el barco. Así que me apaño con lo que hay. Pues cojo la llave picoloro esta viejuna y bueno, poco a poco lo voy quitando. ¡Suscríbete al canal! Como salta a la vista, el filtro está bastante limpio. Pero bueno, ya que lo hemos quitado, vamos a cambiarlo por el otro. ¡Gracias! 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 Ahora hay que pulgar el aire que queda dentro del filtro hasta que salga, ahí lo vemos, hasta que salga gasoil sin nada de aire. Ahora vamos a cambiar la correa del alternador y de la bomba del agua. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y dale a la campanita. En mi caso, primero tengo que quitar la correa del alternador para después poder sacar la de la bomba del agua. Cada motor tiene sus peculiaridades, este pues esta es una de esas. Entonces, aflojamos los tornillos y sencillamente quitamos las correas. Ahí está. Correa del alternador fuera y misma operación con la bomba del agua, que ya sabéis cómo se quita la bomba del agua, eso lo vimos en el vídeo donde cambié el impulsor. Pero vamos, ahora no necesitamos quitar la bomba del agua, solo aflojar la bomba un poco para poder sacar la correa. Especial la atención a que las gomas encajen perfectamente en los raíles. Se templan un poco los tornillos. Yo me ayudo con el destornillador para tensar bien la correa, hasta lo que yo creo oportuno. Ya sabéis. En este caso, creo que ha quedado un poco floja y lo que voy a hacer es tensar un pelín más. Cuando termine con esta misma operación con la correa del alternador, ahora veréis también como me ayudo con el destornillador y listo. ¡Suscríbete al canal! 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 perfecto bueno navegante a ver si arranca la primera o que pasa ole ole ahí vamos a ir motortillo serían mal ha habido suerte ha habido mucha suerte bueno pues ya le hemos hecho la revisión al motor ha faltado el ánodo pero eso lo dejaremos para otro vídeo porque ya estoy cansado la verdad y lo que voy a hacer ahora es primero limpiar el motor porque los restos de aceite que son pocos pero la gasolina el gasolio en este caso hay que limpiarlo bien que luego es muy desagradable el olor ya sabéis que pone el estómago rebotado cuando apesta mucho el gasolio así que vamos a dejarlo bien limpio vamos a recoger toda la herramienta y el barco en fin en general y nos vemos en un próximo vídeo chao